Estamos de regreso con más para usted en Telediario, al amanecer gracias por estar con nosotros y seguimos hablando básicamente de este logro, de esta medalla olímpica obtenida por una guatemalteca y de hecho las reacciones no se han hecho esperar, tan es así que al Congreso de la República de Guatemala se presentó pues una propuesta en la cual pues busca agregarle el nombre de la medallista olímpica Adriana Ruano al Palacio de los Deportes, esto es lo que está sucediendo. Luego del triunfo de Adriana Ruano, ganadora de la medalla de oro en la prueba de foso femenino en los Juegos Olímpicos París 2024, varias muestras de reconocimiento se han presentado por su esfuerzo, una de estas es la iniciativa de ley de reconocimiento y homenaje al primer medallista olímpico de Guatemala, presentada en el Congreso de la República. La iniciativa tiene por objeto principal cambiarle el nombre al Palacio de los Deportes ubicado en la zona 5 capitalina y agregarle el nombre del atleta por lo que se llamaría Palacio de los Deportes Adriana Ruano Oliva. Asimismo, realizar una ceremonia de homenaje en la sede del Congreso para conmemorar el logro del atleta guatemalteca, ganadora de la primera medalla de oro para Guatemala. En cuanto a educación y cultura, la propuesta busca que se incorporen programas de educación nacional de información sobre el logro de Adriana Ruano Oliva y de otros medallistas olímpicos. Gracias. Gracias.